Leonardo, contame de qué escuelas son. Del CET 23 de Machine. O sea que han venido a pasar un poco de buen rato aquí al centro. Sí, y a cantar un poco, como si... ¿Esto lo hacen habitualmente o lo hacen hoy porque tienen un día particularmente especial previo a la llegada de la primavera? No, nosotros venimos siempre acá, joder, un rato. ¿Cuál es el día en que los chicos se juntan en la plaza? Todos los pueblos tienen un día en que están todos en la plaza. Ah, no, yo no he enterado de eso. Pero ustedes desde Machine sí, ¿tienen un día en que vienen o vienen así cada vez que pueden? No, yo estoy juntando con los amigos nomás, cuando podemos y eso. Salimos temprano de la escuela y eso. Y contame, Leonardo, ¿cómo piensan festejar el día de la primavera? No sé, salir a bailar un poco. Ya tienen un lugar donde se van a encontrar todos. ¿Dónde está la fiesta de la primavera en general? No sé. Y hoy a la noche absenta. Hoy a la noche un boliche. Bien. O sea que hoy salen todos y se encuentran en el mismo lugar. Sí, casi todos vamos a salir hoy y después, mañana seguro igual. ¿Estuvieron cantando algo o trajeron la guitarra así como para hacer fata? Estuvimos cantando un rato. ¿A ver, Leonardo, se animan a cantar algo ahora? ¿Conza? ¿Vos querés decir, el guitarrista se animará a tocar algo? Ya, soy muy grande. O sea que hay una canción contada. ¿Tú es un把它 de la línea de la canción? Se anima a tocar algo así como para hacer fata?